Miguel de Libes es un autor fundamental y entre los principales representantes de la lengua castellana en literatura pensamos que está en el núcleo más importante y más central, aunque no haya conseguido nunca el premio Nobel como otros, pero realmente pensamos que es un autor fundamental y los alumnos todos los años leen algún libro suyo. Pues se puede ver en principio en cualquier curso, porque eso también es algo muy interesante de su obra, es decir, hay textos que se pueden trabajar desde primero de eso, segundo de eso, los chicos tienen 12, 13 años, y luego ya hay textos más complejos, donde son más idóneos para el bachillerato, por ejemplo, 5 horas con Mario, o el propio Los Santos Inocentes, por el modo en que están escritos, por la forma de expresarse, el narrador y las voces que aparecen en esa novela, son más complicados para chicos pequeños. Además pensamos que es un autor especialmente recomendable, porque tiene un lenguaje que no es extraño para los chicos, se entra muy bien a la literatura a partir de su manejo del lenguaje castellano, y pensamos que es un autor que no solamente nosotros, es muy frecuente que se pida su lectura en los institutos. Puede haber problemas de palabras, porque claro, hoy en día los chicos leen poco, y a lo mejor en cuanto al léxico puede haber palabras que se les escapen, pero la idea la cogen. Por ejemplo, hay un relato muy breve que se llama La mortaja, que también les suele gustar mucho a los niños, a los pequeños, que lo entienden muy bien, y además es breve. Los actos que estamos haciendo son básicamente en las clases, es decir, ya hemos hablado los profesores que en cada asignatura se intente relacionar su figura y su recuerdo con algo que tenga que ver con las distintas áreas, que creemos que en el caso de Miguel de Libes es bastante fácil. El profesor de Educación Física también ha estado hablando de la relación entre Miguel de Libes y los deportes que más les gustaban, como el fútbol, el ciclismo, la caza, donde tiene una literatura bastante amplia. Los chicos, como los medios de comunicación funcionan de esta manera, pues todos los chicos prácticamente ya lo sabían cuando llegábamos esta mañana y cada uno te expresaba sus sentimientos de manera espontánea, y bueno, pues a partir de ahí también se podía debatir, se podía hablar. Nos ha pillado que nos hemos enterado, pues esta mañana, como todos los españoles, entonces, organizar un acto, también tenemos la dificultad que no tenemos un local donde juntar a todo el instituto. Entonces, lo estamos haciendo así y además pensamos que a él le gustaría que, no sé, no tanto interrumpir las clases como dedicarle parte de la clase.